Bueno, hoy os quiero enseñar una carta de los cordero merino que va a ir para Aljamora. Estas navidades, si quieres comer buen cordero merino, pues a Aljamora, en Moralejo Selección, se disfrutarán de estos merinos estupendos que tenemos aquí, de calidad. Pero lo que quiero que veáis hoy es cómo se transportan estos animales, en qué condiciones, cómo los vehículos están perfectamente acondicionados y sobre todo de cara a los problemas que va a generar la nueva ley de transporte animal. En general, pretenden que los animales no se puedan cargar con más de 30 grados de temperatura, es decir, obligar a cargar por la noche, no sé dónde, en Extremadura no se podría cargar en agosto, porque tenemos más grados incluso por la noche. Y además, algunos disparates como que cada 10 horas de viaje haya que descansar los 24 horas en una zona con agua, alimento, eso, quien ha cargado un camión de animales sabe que eso es un auténtico disparate. Fijaros cómo va el camión de preparado. Fijaros que van perfectamente limpios y además deciros que todos los vehículos ya llevan unos sistemas de refrigeración que hacen que los animales no sufran las condiciones de estrés térmico. Es decir, posiblemente muchas tardes de verano en un transporte de este tipo, los animales estén mucho mejor acondicionados que la propia mesa con 40-45 grados. Mirad qué bien van, van perfectamente, no van apretados. ¿Veis? Van perfectamente colocados. Lo que os decía, eso, ¿no? Que en estos vehículos ya no son sistemas de aire acondicionados y por las propias corrientes no naturales del vehículo en circulación, los animales no sufren de estrés térmico. Posiblemente haga más calor un 28 de agosto en la mesa de Extremadura, en pleno sol, mientras los animales además están perfectamente alzados porque están comiendo o se están cubriendo en el caso nuestro y hay 42-45 grados. Entonces, estas nuevas normas animalistas que pretenden dotar a los animales de ciertas condiciones que sufrimos los humanos pero que ellos no sufren. También van a exigir unas series de limitaciones para las temperaturas, es decir, que no se puedan transportar en carrillos los animales en invierno por debajo de los 0 grados. Vamos a ver, en el caso de los corderos estamos hablando de animales con lana merina que soportan temperaturas bajo cero, que no les pasa absolutamente nada. Cuando están en el campo, en la mesa, se están mojando, está lloviendo, les está cayendo la nieve, la helada y no pasa absolutamente nada. Entonces, quiero que entendáis que una vez más, desde Europa, se empiezan a exigir a los productores, a los comercializadores, bueno, pues unas exigencias animalistas que no tienen sentido. Entonces, os quiero hacer una recomendación que va a sonar un poco a tono, broma, pero no es ninguna broma. Disfrutad de un buen cordero merino español, estas navidades en las mesas, porque el próximo año que no lo podáis comer debido a estas exigencias. Bueno, pues nada, aquí os dejo. Aquí se van estos merinos. Ya sabéis, buen cordero merino en Zamora, en Moralejo Selecció. Y aquí se va ya el último lote, que se va a disfrutar en muchos puntos de España, en muchas mesas de España. Y aquí os dejo con esta imagen y con estas cosas que os he estado contando hoy, que de verdad que no tienen ningún sentido y tanta presión animalista, lo único que puede hacer es que dejemos, como os digo, de comer cordero y que sea la última navidad que podamos disfrutarlo. Bueno, un saludo, vamos a seguir, que todavía nos quedan ahí algunas cargas más. Hasta luego.